Las declaraciones que él hace en el sentido de que los padres son los primeros responsables de los hijos que ellos traen al mundo. Esto no debe ser tomado como un accidente de la naturaleza y los padres deben ejercer la responsabilidad que le caben como tales para evitar situaciones no deseadas a futuro que esos chicos se críen en un ambiente familiar acorde en donde ellos reciban salud, educación y el día de mañana tengan buenos recuerdos de su infancia. Por supuesto que el Estado tampoco debe estar ausente ante estas situaciones. Nosotros desde la Copreti muchas veces cuando abordamos chicos que están trabajando y luego vamos y hablamos con los padres en algunos casos los padres nos transmiten que ellos no pueden ejercer, que ya no saben qué hacer con los hijos. Entonces esto es grave porque en muchos casos los padres hasta pierden autoridad ante los hijos, no tienen el control adecuado. Entonces creo que esto nos debe llamar a la reflexión acerca de cómo están creciendo esos chicos bajo un ambiente muchas veces hostil. ¿Es acertado o no cuando se les quiere transferir todas las responsabilidades de la crianza de estos jóvenes, de estos niños al Estado? No, el Estado, todos decimos la primera escuela que recibe una persona es en el hogar, es en la familia. Por supuesto el Estado no puede estar ausente. A criterio mío, ustedes saben, yo fui director del registro civil durante cinco años y medio, en grandes números hay ocho mil nacimientos por año. Yo considero que debería existir un equipo interdisciplinario en donde a cada uno de esos chicos que nacen analicemos la edad de los padres, la educación que tienen los padres, el ingreso económico. Y en caso de los chicos que son muchas veces hijos de madres adolescentes, que las madres no tienen un nivel educativo, que no tienen el ingreso económico, considero que ahí, desde el momento mismo que nace el chico, ahí es donde debe tener una fuerte presencia el Estado para evitar que esos chicos se creen en un ambiente hostil, que sean futuros chicos de la calle, con todo lo que ellos significan, los riesgos que están expuestos, accidentes, drogaducción, alcoholismo, hasta en casos extremos, de trata de personas. Y también dar una fuerte educación sexual a las adolescentes desde los 10, 11 años, para evitar esos embarazos de jóvenes, de chicas muy adolescentes. Nosotros, yo cuando estaba en el registro civil, firmaba los expedientes que iban a la fiscalía, en ese tiempo, pasados los 40 días, había que hacer un trámite judicial. Y muchas veces, en esos momentos, eran madres jefas de hogar, que tenían 18, 19, 20 años, llevan por el segundo, tercer embarazo, y no tienen el ingreso económico adecuado. Es decir, que madres solteras, que no tienen tanto la contención afectiva como económica para darles a esos chicos. En este sentido, creo que es donde debe tener la presencia el Estado. Pero también apelamos a la responsabilidad del padre, de la madre, y todo parte también de una buena educación sexual. ¿Qué era la responsabilidad ahí en parte del Estado, digo, llámese Estado provincial o Estado nacional, cuando se otorgan beneficios, por ejemplo, a aquellas mujeres que han quedado embarazadas, o la Asignación Universal por Hijo? Por un lado, se pretende dar una ayuda económica. Pero esto también no crea un círculo vicioso de, me quedo embarazada total, voy a tener un beneficio. Desgraciadamente, como dice el señor obispo, palabras más, palabras menos, los seres humanos muchas veces somos mañeros, creo que es la forma, el término que él ha expresado, ¿no? O sea, cuando caemos en esa comodidad en que ya tenemos un ingreso sin hacer una contraprestación, sin hacer nada a cambio, corremos el riesgo de que no esté instalado en nosotros la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, porque en definitiva esos ingresos que se le da a la gente por la Asignación Universal por Hijo, de algún lado tiene que salir y es lo que aportamos los que trabajamos. Yo considero que esto es un paliativo, esto sirve, pero debe ser aplicado en su justa medida. Considero que está bien el tema de garantizar la educación y la salud, pero también considero que hay que promover la cultura del trabajo. Nosotros hemos lanzado una campaña de 1.500 planes de empleo, de puestos de trabajo, la gente de los planes de empleo para que trabajen en la cosecha olivícola, y la mayoría no quería trabajar por no perder la Asignación Universal por Hijo. El decreto de acuerdo nacional 1602, en el artículo 9 de ese decreto, que es el que implementa la Asignación Universal por Hijo, dice que es incompatible con cualquier remuneración, contributiva o no contributiva, sea esta nacional o provincial o municipal. Para mí esto no debería existir, no debería ser incompatible, al contrario, esto debería ser un premio a aquel que trabaja, que tenga la asignación, pero que además cobra el trabajo, ¿no? Que esto después se traduce en la asignación familiar. Pero los trámites burocráticos, la gente nos ha expresado de que después es difícil volver a cobrar la Asignación Universal para aquel que se registra, que puede estar registrada la madre, pero el padre que lo reconoció y que después trabaja pierde el beneficio de la asignación. Entonces creo que esto es lo negativo de la Asignación Universal, pero también tiene su lado positivo. Entonces considero que hay que mejorarlo, esto debe ser un paliativo, el Estado debe tener una fuerte presencia, pero también hay que llamar a la responsabilidad primaria que tienen los padres.